Un caso de discriminación fue denunciado por los familiares de Vicente Cárdenas, un anciano de 70 años de edad, quien es sordomudo. La denuncia es en contra de la empresa aérea Peruvian Airlines, debido a que se le impidió al anciano abordar el avión porque tenía que llenar unos formularios por su incapacidad. Sin embargo, personal de la línea aérea se demoró en efectuar el trámite, lo que originó que pierde el vuelo, y posteriormente se desentendieron del problema e hicieron caso omiso a los reclamos del agraviado, quien tuvo que regresar a Arequipa en un bus porque no tenía dinero. Mi papá compró sus boletos de viaje a Lima y de vuelta en Peruvian el sábado primero de junio, porque fue invitado a un congreso internacional de sordomudos. Entonces él viajó de Arequipa a Lima normal y a su regreso su viaje salía a las seis de la mañana. Él estuvo en el aeropuerto a las cinco de la mañana porque se hospedó cerca del aeropuerto. Cuando llegó al aeropuerto y pasó al counter de Peruvian, le dijeron que no podía abordar el avión porque era sordomudo y que tenía que firmar unos documentos. Entonces mi papá le dice al encargado, ya no hay problema, estoy una hora antes y no va a afectar mi vuelo. Entonces el encargado de Peruvian le dice, no va a afectar su vuelo, no se preocupe. Lo tuvieron esperando. La persona que le dijo esto de Peruvian estuvo haciendo otras cosas, cargando cosas, llenando documentos, yendo para acá, para allá. La cosa es que ya faltando poco para que el avión partiera recién se acercó y le dijo, ah, acá está el documento y lo hace llenar el documento y lo hace pasar. Ya cuando van al abordaje el avión ya había despegado. Y la verdad me da mucha pena porque es un discapacitado, es sordomudo y no es la primera vez que sucede con un sordomudo. ¿Este procedimiento es normal que tengan que llenar un formulario para abordar un avión? Bueno, mi papá viajó en LAN muchas veces y nunca le han pedido ningún documento, nunca, nunca. Y es la primera vez que él viaja en Peruvian y le sucede esto. Lo que más indignó a Vicente Cárdenas y a sus familiares es que los funcionarios y el personal de la empresa Peruvian Airlines emitieron informes desmintiendo la versión del agraviado, por lo que solicitan que se efectúe una sanción a esta línea aérea porque no sería la primera vez que impiden que un discapacitado aborde el avión. El caso llamó también la atención de algunos congresistas quienes iniciaron una investigación. Que no vuelva a suceder porque para mí como hijo me dolió bastante de que a mi papá lo hayan discriminado y lo hayan retubido en el aeropuerto y lo más penoso es que no le hayan dado una solución, a pesar que Peruvian tuvo la culpa. ¿Podría haber una sanción quizás para esta empresa? Si una sanción hace de que Peruvian no vuelva a cometer por tercera vez este hecho, creo que sería bueno. Vicente Cárdenas en su lenguaje nos explica cuál es su sentir y la pena que le ha ocasionado haber sido víctima de discriminación. El anciano es de escasos recursos económicos, por lo que exige que se le devuelva el importe del pasaje aéreo. Siento víctima, víctima de esta discriminación, porque hablaron mentiras, no entendía nada de lo que ellos expresaban. Yo, por ser sordo, difícil no entender, por eso no estaba con mi hija. Sí, o sea, pienso que se han burlado de mí, me han mentido, me siento engañado, porque ellos simplemente por poder hablar pueden decir mentiras antes que yo. ¿Qué es lo que está pidiendo? De repente la reposición de los pasajes, lo que ha invertido en el comprarle el pasaje de ida y vuelta, lo perdió el de vuelta, y de repente simplemente la reposición de ese dinero, es difícil, una vez más me siento víctima de toda esta situación. Este hecho originó la intervención del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, Conadis, quienes efectuaron una denuncia ante el Ministerio Público y esperan que se den las sanciones correspondientes, dado que en la nueva ley de la persona con discapacidad se califica como falta grave el acto de negar el servicio de transporte. La sanción va desde las 5 hasta las 50 UITS.